Don't let go, don't let go to my life Una cervecita, soy yo en el ZOID 11 Ya regresaron desde el rancho Santa Fe Y lo hicieron a dejar toda la vuelta Ya se han llegado sin zapatos No mas fiestas, no mas pachanga, no mas emborracharse para solamente limpiar la casa y cuidar a los niños inhalar, a la vez 3 1 2 3 1 más, 1 más 1 2 3 a ver ese chiflido para Nazario porque está ya sudando ya lo mire ok Nazario tienes que no 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 te paso no 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 tienes que hacer un baile así sexy una striptease a ver comenzamos ¿listo? mucha rapa mucha rapa bien sexy bien sexy así moviéndolo moviéndolo de rodillas de rodillas si meten las manos si meten las manos no y está solo con la boca ¿qué pasó? con la boquita con la boquita las manos atrás las manos atrás bravo ese aplauso fuerte fuerte que se escuche ya se dilató ¿qué está haciendo? divorciados sin novia sin novio un problema un aplauso para el novio para que se anime a la una a las dos y a las tres se le cayó se le cayó ¿ya le cayó? ¿por qué? no, no se lo a las tres ¿listos? ¿las manos? a la una a las dos y a las tres yo casi se le cayó de todo ¿no? a ver ¿quién se la ganó? ¿quién se la ganó? a verse la mano muy bien ¿qué pasa los que se ganaron la línea y el ramo ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo no quiero ruido prepara la comida ya tengo hambre después planchas la ropa querido hey, 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 hey ¿vas a Spamance? hey, 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 hey hey, 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 hey si salen a la esquiva a ver que pasen los padrinos que pasen los padrinos ya tengo hambre pero nada que pasen esa es su casa y solamente el día ingustelados hermos stopped hermosamente hermoso indiferentes porque el mes ya no se forma ¡Ay, qué baila! ¡Mirí, que te resestan! ¡Ay, qué gozad! ¡Más tú, 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 encerra! ¡Ay, qué baila! ¡Mirí, que te resestan! ¡Ay, qué gozad! ¡Más tú, tú, encerra! ¡Ay, qué gozad! ¡Mirí, gozad! ¡Mirrumbas la llanta! ¡Nos tambores se empiezan a cenar! ¡Tengo gozad! ¡Mirrumbas la llanta! 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 Chachacham para el lector que le dolen sus pies pero hasta bailando a los lector al compadre Isidro que tiene gripa pero bien que baila y así como baila a trabajar la tenemos en la crisis ahí la mica bueno que si nosotros somos sonidos patanjeros de la ciudad de Puebla tenemos servicios de comida videofotografía pastelería lo bueno que hay quien va por Europa repartir los aplausos a todos para Jaime y a Gloria padrinos de velación un abrazo para los padrinos también en los famosos es algo eh dice que si se forzan bien vamos a amanecer y se forzan bien oye las promedas hoy se te robó la novia ya perdió al novio ahora está el novio a ver vamos a bailar este vamos a bailar este al centro los novios a ver al centro a bailar con Manuelito a ver la hija como te enseñó papi así esto vámonos uuuh 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 uuuuh uuuh 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 O sea la cuña Así como baila a trabajar, compadre Procura olvidarte, subiendo la ropa de un pajarito Procura alejarme, porque en nuestro país donde nos quisimos Rebriendo amor, si van a manifestar por ver si te olvido Que al llegar la noche del mundo, que te necesito ¡Vamos! 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 Amigos de YouTube tenemos a... Amigos de YouTube tenemos a Gerardito bailando por primera vez esa noche La Cumbia del Garrote Un saludo para los amigos de México ¡Vamos! 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 Do you want to, come on, scooch on over closer, dear And I won't able your ear I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better reason To rid yourself of vanities and just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue But I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours Open up your mind And see like me Open up your plans And damn you're free I look into your heart And you'll find that The sky is yours So please don't, please don't, please don't There's no need here to complicate Cause our time is yours This or this or this or this is all Babe I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours Oh, oh, oh Babe, I can't believe I'm yours You best believe, you best believe I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours